En el barrio San Martín del municipio del Copé y Cesar fue asesinado a tiros Jorge Pacheco, más conocido como Tende. La víctima al momento del crimen se encontraba al interior de su vivienda. La víctima fue identificada como Jorge Pacheco, conocido como Tende, quien se encontraba en su casa cuando fue sorprendido por un sujeto que llegó en una motocicleta, quien sin mediar palabras le propinó varios balazos, acabando con su vida. El hombre una vez cometió su objetivo, huyó del sitio junto con su cómplice, que lo esperaba en el vehículo. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades pertinentes, quienes llevaron el cuerpo a la morgue para la necrosia de rigor. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología, que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y postoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios, porque en el grupo clínica médicos lo damos todo.